Hola a todos y todas, Paco González me acompaña y me pide que os dé la bienvenida a este partido de liga. Os hablo un año más, Manolo Lama. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. De inicio salen con un 4-5-1 con dos auténticas balas en las bandas. ¡Suscríbete al canal! Con todo lo que se ha dicho en la previa del partido, ahora la expectación bulle en el estadio cuando comienza el partido. ¡Huchison! Buena acción defensiva anticipándose la jugada. Se nota que lo entra... Quizá debería amonestar al jugador por esa entrada. Presiona y lucha por la pelota. ¡Rebasa al defensor! ¡Eso puede acabar en gol! ¡Gómez! No sé muy bien qué le ha pasado a Paco con todo a su favor. No ha sido capaz de meter gol. Le han podido los nervios, la portería se la ha hecho pequeña o tal vez es que es muy malo, sin más. Ha hecho bien en buscar a un compañero que tenía absolutamente desmarcado, pegadito a la línea de Kyle. Sin contemplaciones. Saque de banda... ¡Chuta fuerte! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Allá vamos, 1-0 de momento. Cuaresma. Cuaresma. Beck. Le ha concedido espacio. Puede ir dentro. ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! Eso, señores, es córner. ¡Qué parada! ¡Y dispara! Había un jugador en el medio. Seguro en el momento. Puede estar hoy. puede haber peligro en esa jugada el defensa no puede con él madre mía, pueden marcar uy, que cerquita puede aprovechar el espacio oportunidad inmejorable le pega hacia puerta Hutchison un pase largo hacia el alemán Mario Gómez tiene espacio intenta el disparo le ha faltado mucha definición pero bueno, lo ha intentado al menos han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido Gómez se sale con la suya encuentra espacio rápido ejecutó gol, 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 gol el meta no logra evitar el gol pese a tocarla sus aficionados no se pueden quejar han estado finos en esta acción la parada fue buenísima pero mira cómo aprovecha el rebote para lanzar el balón al fondo de la red atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo multiplican por dos su ventaja con este 2-0 Hutchison Hutchison atención porque sale al corte y aleja el peligro busca un compañero Cuaresma gol, 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 gol qué buen remate de cabeza Manolo un cabezado ajustado y poderoso amigos qué golazo el chaval controla muy bien el juego aéreo si no puedes jugar por el centro por qué no probar por la banda el Jorge entra buscando a un defensa pero la defensa anda muy lista el esférico Valeria gol, 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 gol anota con un cabezazo de los buenos qué golazo los buenos no, de los muy buenos Manolo el fútbol tiene estajonas Paco el equipo que a priori era inferior ha marcado estaba jugando mejor que el rival y ha tirado mucho más a puerta así que tampoco me sorprende qué gran finalización a la grada le ha encantado se saca de centro y ya saben 3-1 es el resultado cierre en el esférico a favor del rival en el medio del campo estaba solito en la banda y recibió la pelota el centro no ha llegado a nadie busca descongestionar el ataque por el otro costado nadie le estorba puede sacar el centro esta vez no va a ser golpe termina esta primera parte que nadie esperaba y el marcador es buena prueba de ello Paco me ha encantado la primera parte de este tío buena primera parte ha marcado y ha jugado bien pero claro el equipo pierde y eso al final es lo único que importa atención que va a rodar la bola en la segunda parte prueba fortuna están teniendo ocasiones para aumentar aún más su ventaja en el marcador le podía haber colocado un poquito más que va a rodar la bola y eso es lo único que va a rodar la bola y eso es lo único que va a rodar la bola quiere batir al portero detuvo el meta sin problemas Fuchison mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa sacarán córner el partido está francamente complicado pero el técnico se niega a darse por vencido porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca a Antonio sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los hombres y el balón cambia de mano Arma la pierre y dispara Cualesma Fuchison la acción del defensa evita problemas al portero supera su marcador eso puede acabar en gol y no es gol Dios mío, qué ocasión tenía todo a su favor para materializar esa ocasión Manolo ¡Fuchison! ¡Tosic! el centrocampista corta el ataque del rival ¡Atención! lástima que la madera haya repelido ese disparo ¡Fuchison! 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 Pase interceptado en el centro del campo Ocasión clara para marcar Ese balón da en el poste El árbitro señala saque de banda De perdidos al río Habrá dicho el técnico Vamos a ver si este nuevo jugador consigue Pescar algo en los últimos minutos Que queda Como mínimo Manolo salvar los muebles Lua Lua Sigue habiendo peligro El pase no ha encontrado destinatario Y se ha marchado fuera Lua Lua Encuentra espacio Lua Lua Gol 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 Búna acción que termina en gol Paco El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo pero no tuvieron suerte con el rechace con este gol llegamos al 4-1 parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo un control con guante de seda su centro sale hacia el área dice aquí, aquí mando yo y se hace con la pelota madre mía, pueden marcar uy, que cerquita gol, 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 gol sí, 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 sí lo ha conseguido marcar golazo y gol bueno, esto no se ve todos los días que un portero metiendo chicharro su entrenador se puso como una fiera cuando le dio subir pero mira ahora cómo lo celebra bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. ¿Cuánto de prolongación, Antonio? Según el cuarto árbitro van a ser dos minutos más. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Le ha concedido espacio. Ojito que busca el gol. Toma carrerilla para sacar desde la esquina. El colegiado va por concluido el encuentro. El resultado lo dice todo. Y si me preguntas a mí, te diría que es más que merecido, Manolo. Manolo. Manolo.